Un saludo para todos, el mensaje de los ángeles para nosotros, un mensaje maravilloso y que está acompañado curiosamente por la energía del Arcángel Gabriel. El Arcángel Gabriel nos invita directamente a sanar, a perdonar, a revisar situaciones de pasado a presente con personas puntuales que queríamos o que amábamos o que albergaban un espacio importante en nuestro corazón. Precisamente estos días son días de sanar, de perdonar, de empezar a mirar con nuevos ojos y cuando hablamos del perdón no necesariamente es decir te perdono, sino es hacer un ejercicio interno de perdón, hacer ese ejercicio de perdonar, de sanar, de curarse a sí mismo, porque no solamente hablo de perdonar al otro sino de perdonarte a ti mismo. Estamos en un tiempo en el cual nos anclamos a situaciones de dolor, a heridas del pasado, me pasó, me sucedió y básicamente estamos llamados a autocurarnos y sanarnos para poder avanzar. La raíz de toda enfermedad física son situaciones emocionales que tenemos que empezar a transformar y a perdonar. En la medida en la cual perdonas, avanzas, evolucionas. Así que el ángel que se manifiesta para nosotros es la energía del Arcángel Gabriel. Velas de color rosa y el cuarzo rosa nos acompaña en este proceso. Para todos, una y mil bendiciones. Que la energía de los ángeles los acompañen, que empiecen con la mejor semana, una bendecida semana y recuerden conectarse conmigo a través de mis redes sociales como Juliana Suaza Oficial y también a través de celular 300 567 9408. Besos, abrazos y bendiciones.